Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Asimismo mi Jessy, es que hoy celebramos los logros y los triunfos de nuestra gente que con mucho empeño, ganas, están emprendiendo un negocio. Y para compartir precisamente una historia de éxito, me acompaña Annabelle Blum, ella es experta de Aprende Institute. Bienvenida mi Annabelle. Mi fran, la mamá más linda. Ay, gracias. De la televisión en este país. Aquí estoy yo, es que es verdad, miren esa belleza. Yo estoy con Frank y medio. Miren, yo les quiero contar hoy que estamos de manteles largos, de lentejuelas, de celebración, felices y emocionadísimos porque llegamos, escuchen esto, que es un número bien importante, 250 mil estudiantes. ¡Wow! ¡Felicidades! Más de 250 mil estudiantes, más de 250 mil personas han pasado por Aprende Institute. Y ya dimos un aplauso tímido, yo quiero un aplauso más fuerte, de verdad, porque son 250 mil personas que creen en ellos mismos y que han decidido emprender, latinos, decididos a estudiar, a mejorar su vida. Y yo estoy aquí porque usted que nos está viendo también puede formar parte de ese nutrido grupo de personas que han logrado sus metas, así que no esperen más y entren ya a nuestra página web, aprende.com, diagonal despierta, porque le aseguro que alguno de nuestros cursos o programas es para usted. Y me contenta muchísimo saber que toda esta gente se atrevió y dio el paso, imagino que a pesar del miedo, porque a uno siempre le da sustico hacer cosas diferentes. Pero bueno, hoy nos traes también una historia inspiradora de un estudiante de Aprende y bueno, queremos conocer, compartirlas obviamente con todos nuestros televidentes para que conozcan a estos estudiantes y se inspiren, ¿no? Así es, vamos a verla inmediatamente y sin perder tiempo porque les va a encantar, se llama Rina. Hola, mi nombre es Rina Pinargote, estoy una apasionada de la comunicación, de la imagen y de la marca personal. Tengo dos años aquí en los Estados Unidos, llegué a Aprende Institute porque quería potenciar más las relaciones públicas y la imagen, algo que me quiero dedicar y quiero emprender. Una de las cosas que más hacía cuando llegué a los Estados Unidos era ver justamente Despierta América, me encanta ese programa y hacía que me conecte pues con mis raíces latinoamericanas, con Ecuador, lo veo todos los días, no me lo pierdo. Y un día, una mañana, lo estaba viendo y encontré información sobre Aprende Institute, lo cual me fascinó, me encantó, pero me llamó mucho la atención el de maquillaje profesional. Una de las cosas que más me encantó de Aprende Institute es su metodología de enseñanza, el saber que puedo conectarme a las clases a mi tiempo, poder ver las clases grabadas de los profesores también, poder conectarme en las clases en vivo, para mí eso era muy importante, ya que no interrumpía mi rutina diaria, quizás de trabajo, en la casa, con técnicas de maquillaje mucho más profesionales. Es una de las cosas que tiene Aprende Institute, que no necesitas tener conocimientos previos de algo para comenzar a estudiarlo. Entonces, sí, animo mucho a las personas que de pronto están aquí, en Estados Unidos, que recién han llegado, que tienen algún tiempo y de pronto no han conseguido algo que les guste o algo en que solventarse económicamente, esta es la oportunidad para estudiar, que la verdad hoy en día, que está ligada al mundo de la belleza, que a las mujeres nos encanta y que, ¿por qué no?, es bastante rentable. Así que yo recomiendo muchísimo a maquillaje profesional, que creo yo que es la oportunidad que estabas esperando. ¡Guau, Reina! ¡Muy bien! Reina, ese ejemplo puede ser también el de usted. Es el mejor, el mejor comentario, haber escuchado, que nos vio aquí en Despierta América. ¡Claro! Que es fan del programa, que se siente identificado con todas las historias que aquí planteamos. Y precisamente, hablando de historias, hay un montón que nos enorgullecen de Aprende y nos inspiran para decir que sí se puede emprender este año 2024. Y es que si uno se aplica, en tan solo 12 semanas puede terminar ese curso o programa. Es 100% online y en nuestro idioma en español. Si lo tuyo, como Reina, es el mundo de la belleza, además en Aprende, oye esto, mi Fran, tenemos manicure para que te conviertas en una nail tech con las tendencias del momento en uñas, maquillaje, como decía Reina, puedes emprender maquillando como toda una profesional, a tus conocidas, a tus vecinas, amigas y así ganar un dinerito extra. Diseño de cejas y extensión de pestañas, un área de crecimiento absoluto con técnicas súper innovadoras para tener unos ojos de impacto. O cosmetología facial y corporal para que realices limpiezas y tratamientos de todo tipo para que tus clientas tengan una piel hermosísima. Bueno, hay de todo. Hay de todo para que ustedes puedan elegir y puedan transformar sus vidas. Ahora, queremos saber cuál es la promo del día de hoy, porque siempre hay un cariñito especial para nuestra gente. Y el de hoy es un cariñote. No se imagina, estoy demasiado contenta, tienen que escuchar muy bien, porque precisamente como estamos celebrando que pasamos los 250 mil estudiantes que se han dado cita en Aprende Instituto, hoy tenemos un descuento súper especial. Atención, a las primeras, fanfarria, redoble, tambores, 100 personas que llenen el formulario en Aprende.com, diagonal despierta, les vamos a dar 500 dólares de descuento. ¡Wow! 500 dólares. 500 dólares menos, imagínate tú. Así que vayan ya sin perder tiempo a Aprende.com, diagonal despierta, llenen el formulario, es súper fácil, ¿ok? El teléfono lo están viendo en pantalla y les voy a repetir la página más fácil del mundo, Aprende.com, diagonal despierta, ¿ok? Muy bien, ahí lo tienen, gracias Anabel por toda esa información tan valiosa para nuestra gente y ustedes aprovechar todo este descuento y esta gran oportunidad. ¿Quieres generar ingresos y emprender tu propio negocio? En Aprende Instituto impulsamos a la comunidad latina a cumplir el sueño americano. Tenemos más de 200 opciones de cursos y programas que te ayudarán a lograrlo. Instalaciones eléctricas, manicure, repostería, nutrición, finanzas, wedding planner y muchos más. Es 100% online y en español, con webinars y acompañamiento de expertos. Al finalizar, recibes un certificado. Regístrate ya en Aprende.com, diagonal despierta.